Desde muy temprana hora, del 2 de enero, se comenzaron a formar las filas de personas para realizar el pago de impuestos en las oficinas de la Agencia Fiscal. Ciudadanos cumplidos que previnieron los gastos que implica el comienzo de un nuevo año. Dígame, ¿qué es lo que viene a hacer aquí ahorita la Agencia Fiscal? Tengo arreglación de placas. Ok, pero es el primer día en el que se está trabajando el año por parte de la Agencia Fiscal. ¿Por qué aprovecho el día 2? Porque hay que pagar primero. ¿Por qué? Para agarrar el descuento y para no hacer cola después. Oiga, ¿es la primera vez que hace el pago tan temprano o siempre? Todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Le ha funcionado? Claro, mire, la vez pasada lo hice el 6 de enero. Vengo por la de las casas, ¿cómo se llama? Perdiales y la rehabilitación. Oiga, señora, pero es el día 2 de enero. Sí, pero pues las filas y todo eso me juega provecho ahorita antes de gastar el dinero. ¿Siempre realiza usted su pago tan temprano? Sí, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque, no sé, me guardo el dinero que le dan a mis hijos de sus aguinaldos y con eso vengo y pago antes de gastarlo. ¿Quiere decir que usted se previene? Sí, así es. Sacar placas. ¿Ok? Es todo. Oiga, pero es día 2 de enero. Pues sí, pero vale más comenzar a tiempo y no después que las colas. Una constante atención se observó en las 17 ventanillas donde el principal pago fue la revalidación de placas, debido a que aún el Congreso del Estado no acepta el nuevo impuesto propuesto por la Secretaría de Hacienda para este 2012, lo que significa una buena oportunidad de ahorro para los bolsillos de los contribuyentes. Lo que sí propuso el Secretario de Hacienda ante el Congreso fue el impuesto para el fortalecimiento de la infraestructura municipal, donde iban las multas temporáneas, expedición de tarjetas de circulación, validación de pedimentos y otros, y también beneficios fiscales, que esa fue la propuesta para poder recaudar cualquier cosita más por la eliminación de la tenencia federal. Pero por lo pronto nosotros estamos cobrando lo que es la revalidación, que son 661 pesos en apego al artículo 312 de la Ley de Hacienda. El año pasado Nogales recaudó cerca de 33 millones de pesos más al presupuesto estipulado. Los pronósticos para el 2012 se esperan sean menores. De acuerdo al presupuesto con lo recaudado, Nogales recaudó como 35 millones de pesos arriba. O sea, tuvimos un ingreso de 326 millones aproximadamente. Bueno, ¿y cómo se pronostica para este 2012? Pues un poquito menos, le perdí a unos 300 millones de pesos y vamos a ver qué pasa. Con imágenes de Francisco Villa para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez. ¡Mónica!